Los servicios de la Guardia Costera Italiana han participado en el rescate de un cachalote atrapado en unas redes de pesca cerca de las islas eolias al norte de Sicilia. Un grupo de buzos logró cortar las redes que se habían enredado en la cola del cetáceo. Los primeros en avistar al animal fueron biólogos de una organización que trabaja en el rescate de tortugas marinas y que desde el pasado viernes le seguían el rastro desde la costa de Lipari al ver que nadaba con dificultad. Este tipo de redes de pesca ilegal constituyen un peligro para numerosos mamíferos marinos. Estas redes ilegales, además de constituir una seria amenaza para la pesca sostenible, conllevan la pérdida de entre 11 a 26 millones de toneladas de pescado al año, lo que equivale a más de 10 billones de euros anuales en todo el mundo.